Hola La puntuación es un 3 La puntuación es un 3 ¿Dónde estabas? Ahora vendré, tío, acabo de entrar A ver, ¿me recomiendas alguna pizza? ¿Alguna especialidad? ¿Qué se te da bien? A mí, si te va bien, te mandaste a tomar por culo ¿Y de pizza me puedes recomendar alguna? Ahí, ahí en la carta Aquí hay 27 pizzas Tú le miras una Y no me cambies ingredientes O sea, no puedo hacer... Si no me gusta el pepinillo, me jodo, por ejemplo Bravo, bravo, muy bien ¿Tú me lo echas igual? Sí, señor ¿Y si yo fuera alérgico a la harina y el tomate? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría? ¿Que tú has ido a comer o a dar por culo? No Coca-Cola, menos dos, esto ¿Va bien? Coca-Cola cero Cero El refresco Este es cero Es cero, no tiene ni alcohol No, esto es súper cero Menos cero Esto es menos cero Aquí hace frío en este vaso Vale Pero yo quiero un refresco ¿No te gusta? Sí me gusta el agua, claro, si no estaría probablemente muerto Entonces, bebe el agua y no me toque los cojos Pero, ojo, ya Para que tú y yo hagamos las paces y nos abracemos ¿Tú quieres abrazarme, Pino? Espero un momento Va ¿Te has limpiado el agua? Me limpiaba Me empacaba Hoy tienes suerte No Qué grande es que eres Escúchame una cosa Te escucho Como le da malas notas Como le siento la palabra 3 Te cojo Te doy un cabezazo así, ¿vale? Yo voy a ser sincero Sincero Totalmente sincero Si eres sincero mínimo Tienes que darle un Yo sincero voy a ser Un ocho y medio Vale Si no Como le da un 3 Preparate Porque de aquí vivo no saldrá Está bien Yo le doy Cuidado, eh Le doy Cuidado, va El cabezazo Mira, mira que frente que tengo Mira Oh, que... Un poquito de Abduzcan Tú me puedes traer para echarlo Es que no sé qué es Abduzcan Es una... Abduzcan 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 ¿Cómo es? Abduzcan 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 Pero tienes que gritarlo Abduzcan No me ha que salir, tío Me ha pesado este cabrón, tío Vaya mierda de Messi, tío No, tío Vaya figlio de una gran puttana, tío Bastardo, cazzo Ma che bastardo, tío Mi ha preso per il culo, cazzo Che pezzo di merda Se era qui da una capocciata, porca puttana Esto bastardo Pezzo di merda, figlio di puttana Ma che roba, tío 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 Tío